Hola, bienvenidos a Somos. Yo soy Rosa Colmenares y los invito a este espacio cultural de Telesur para conocer las noticias culturales más importantes de América Latina y del mundo. Mientras hacía su tesis de arquitectura sobre el uso del bambú en la construcción, Víctor Barraza desarrolló a modo de distracción su propia bicicleta con dicho material. La sensación que causó el original modelo en la calle lo animó a abrir un taller. Le proponemos a las personas que se construyan su propio cuadro bajo nuestra supervisión. Entonces nosotros preparamos todas las estructuras que pueden ver ahí, las mesas, les damos las cañas prefabricadas, precortadas y les enseñamos cómo armárselas. Entonces estamos apostando por las bicicletas, por el sistema alternativo de transporte y por el material. Son como tres cosas en una sola, ¿no? Es nuestra forma de una manera de contribuir. Para desarrollar las bicicletas de bambú, Víctor junto a otros dos arquitectos, trabajan con las comunidades de la selva central, enseñándoles a manejar el bosque sin cortar la planta antes de los tres años de crecida. Para ellos el cuidado del medio ambiente es esencial dentro del proyecto. Es un material del Perú, para empezar, de América Latina, ¿no? Como región. Y es un material que, además de su alta resistencia, tiene una capacidad de servicios ambientales que son enormes. Así que, bueno, el tema de defensa ribereña, retención de suelos, nivelación hidronómica de suelos, bueno, hay captación de CO2, obviamente, más allá que los bosques maderables. O sea, en verdad, tiene una cantidad de beneficios. Consideran que le dieron un alto valor agregado al bambú en el armado de bicicletas, ya que el cuadro pesa dos kilos aproximadamente, mientras en una convencional pesa cuatro. Cuando tú tienes una bicicleta convencional para hacer el cuadro, lo que normalmente se hace es que se funde el metal. Más o menos se liberan dos kilos de CO2 a la atmósfera. Acá no estás liberando nada. Más bien, estás capturando el CO2 a la atmósfera, el bambú lo transforma en la caña porque parte del carbono todo ser viviente. Si bien la primera patente de bicicletas hechas de bambú se registró en 1879 en Estados Unidos, no se llegaron a desarrollar para el uso cotidiano. Ahora, en este taller en Lima, esperan que el proyecto se multiplique. La verdad que yo voy a muchos eventos de startups y los vi y me pareció genial. Yo soy ingeniero y me pareció muy interesante. Dije, ¿por qué no? En vez de comprarme una, puedo hacerla una yo mismo. Yo antes tenía un emprendimiento de bicicletas recicladas, pero como dijo también mi compañero al costado, en realidad el bambú es un muy buen material y es sostenible. Entonces hay que apostar por lo natural. Esta bicicleta es solo un ejemplo del valor agregado que se le puede dar al bambú. Además de funcional, contribuye a limpiar el ambiente. Verónica Inzabusti, Telesur, Perú. La capital rusa se llena de magia durante el mes de invierno, donde las luces brillantes embellecen las calles y árboles con enormes esculturas en su centro histórico. Oscurece temprano y de una vez se encienden millones de luces. En el Parque Central Gorky, la pista de hielo es iluminada desde el fondo, siendo esta una de las atracciones más populares de la ciudad. En la ciudad se extienden luces a lo largo de unos 80 kilómetros. Los habitantes y turistas disfrutan y se olvidan de las bajas temperaturas. Muy iluminada y las calles decoradas son increíbles. Colorido, divertido, hermoso, maravilloso, fantástico. Con una decoración deslumbrante y un mercadillo navideño, se engalana la ciudad para reflejar el espíritu festivo. Desde el 22 de diciembre hasta el 14 de enero en Rusia, la Navidad llega según el calendario juliano el 7 de enero. En los coloridos pasillos de los mercados populares mexicanos se suelen vender mercancía de todo tipo, precios y calidades. Patricia hoy viene por una razón particular. Busca protección para el año que está por iniciar. Para adquirir una veladora de abrecaminos, para terminar el año y para empezar el año, en la cual yo le pido a la veladora de abrecaminos las bendiciones para comenzar un nuevo año. Primero la vida, la salud y el trabajo. Las velas y los amuletos preparados son adquiridos por clientes que dicen buscar bendiciones. Se llevan a bendecir las 12 veladoras para encenderlas, una para cada día primero de cada mes. Y las semillas de la abundancia para que no falte el alimento en todo el año. La herbolaria también tiene su lugar dentro de las tradiciones de año nuevo. Las ramos de limpias para tener buena suerte en todo el año, para empezar bien, para que no tenga malas vibraciones, ahora sí que envidia y todo eso. Según los vendedores, el bienestar económico es una de las grandes preocupaciones de los mexicanos. Los borreguitos y las veladoras y el borreguito lo ponen detrás de la puerta para que así no les falte dinero todo el año. En los más de 300 mercados de la capital mexicana, los capitalinos buscan con esperanza la mejor manera de recibir el año nuevo. Pablo Pérez García, Telesur, Ciudad de México. Es momento de hacer una breve pausa. No se aparte que ya regresamos con más información en materia cultural. Recuerde que usted tiene nuestras cuentas en las redes sociales. Somos Telesur en Twitter, en Instagram, también en el canal de YouTube. Somos Telesur y en mi cuenta Rosa Telesur para hacer un intercambio inmediato. No se aparte que ya regresamos con más. Buenavista Social Club responde a un club social muy popular en La Habana, Cuba, cuyos miembros practicaban el baile y la música. Era un lugar de gente humilde, de trabajadores que buscaban un momento de escape y se refugiaban en la música, que bastó muy poco para que se convirtiera en la fuerza centrífuga de ese club. Por allí pasaron la Orquesta Aragón, Benny Morey, el trío Matamoros, Pedrito Calvo y Compay Segundo cuando hacía parte de Los Compadres y Cachao. Casi 50 años después que este club cerrase, en la década de los 90, nacería un grupo musical que marcó la pauta en el mundo. Un éxito internacional. Con ritmos tradicionales de Cuba, como el son y la rumba, se forma Buenavista Social Club. En total, eran 17 músicos, con algunas coincidencias. Todos pertenecían a la generación tradicional de la música cubana contemporánea. Ninguno había estudiado formalmente música y siempre se preocuparon por difundir el acervo musical de la isla sin abandonar su terruño. De este elenco de estrellas salieron discos memorables. Uno de ellos es A Toda Cuba Le Gusta, presentando a Rubén González. Y el otro, Buenavista Social Club, que vendió 6 millones de copias y logró un Grammy en 1998 en la categoría Música Tradicional. El disco incluye géneros como el danzón, en homenaje al Club Social Buenavista. También está el Chan Chan, tema predilecto de Compay Segundo. Y el idílico Dos Gardenias, de Isolina Carrillo. Dos Gardenias para ti, no me ya quiero elegir, te quiero, te adoro. Una orquesta que al ritmo de danzones, guarachas, el bongó, las maracas y la clave, sonó, suena y sonará en cada fiesta del mundo. Y también una vieja casa que al verla revivía el recuerdo de muchos cubanos. Sus paredes, su techo, el calor de hombres y mujeres que eligieron ser hermanos porque la música los unió. En aquella avenida 31, número 4610, entre 44 y 48, en la barriada Almendares, en el municipio habanero de Marianao, tocaron las orquestas más célebres de la época. Esa música de calle, instintiva y contagiosa, que nos hace conectarnos con lo autóctono. Cuba, tierra de gracia y de son. Ya regresamos con más de Somos. El líder de la revolución cubana, Fidel Castro, permitió que millones de cubanos de origen humilde llegaran a ser médicos, abogados o ingenieros, algo impensable antes de 1959. La tasa total de alfabetización de adultos fue del 99,8%. En Cuba, todo el mundo tiene derecho a la educación, incluso la universitaria, algo considerado como uno de los logros más importantes de la revolución. En agosto de 1961, se realizó el primer Congreso de Escritores y Artistas, gestor de la Unión de Creadores de Cuba. Un congreso definidor de la unidad de principios que permitió y aún permite a los mejores exponentes del arte y la literatura la creación de obras artísticas al servicio de una nueva sociedad, en la cual el hombre alcanzara su plena dimensión humana. En este marco, quedó expresada directamente la decisión y la tarea propia del gobierno de formular y ejecutar una política cultural con la que participaron, con la participación de los creadores que responda a los intereses del pueblo como protagonista principal. A finales de 1960 y principios de 1970, el proyecto confrontó límites férreos al encontrarse el país en condiciones desfavorables al no poder salir rápidamente del subdesarrollo. La muerte del Che en Bolivia, la intervención soviética en Chicoslovaquia, la frustrada zafra de los 10 millones, que a pesar de ser la más grande de la historia, dejó a la nación exhausta y sometida al bloqueo económico. Cuba tuvo que adecuarse a una nueva situación y definir sus alianzas, por lo que hubo un acercamiento mayor a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a los países socialistas. En 1971, el primer Congreso de Educación y Cultura ratificó la permanente decisión de luchar por la extensión y profundización de una cultura de masas y por hacer del arte un arma de la Revolución Cubana. Por otra parte, los congresos de las organizaciones adoptaron entre sus resoluciones las referentes a la educación y cultura del pueblo cubano. En su declaración final, se sugería a los intelectuales las temáticas más convenientes para el arte durante el momento histórico de la Revolución. Se recomendaba el tratamiento de tópicos relacionados con la literatura infantil y el proceso revolucionario en su lucha contra el subdesarrollo y la necesidad de mantener la unidad ideológica del pueblo. El proceso ayudó a erradicar la división de las clases sociales en los primeros años de la Revolución. Además, ayudó a la emancipación de la mujer. La gran mayoría trabaja, gana los mismos sueltos que los hombres y tiene acceso a jardines infantiles para cuidar de sus hijos. Otro de los logros del gobierno del comandante Castro fue la instauración de un sistema de salud pública que es la envidia de muchos países en desarrollo. El índice de mortalidad en la mayor de las Antillas sigue siendo uno de los más bajos del mundo. Según la UNICEF, la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años pasó de 13 por cada 1.000 nacimientos en 1990 a 6 en 2012. Y la cultura es valiosa para los cubanos. Satisface es un puente imprescindible entre la justicia social como prioridad de la libertad y la liberación de todas las dominaciones y el florecimiento de las capacidades humanas como proyecto de la Revolución. Desde 1959 hasta hoy, la Revolución misma es el mayor y más trascendente hecho cultural de este medio siglo. Destacó las actividades, las ideas, los pensamientos y las potencialidades humanas. La mayoría de los cubanos y cubanas salieron del mundo en que vivían, lleno de opresiones, miseria material, injusticias, mezquindades, falta de oportunidades y de escolarización. Los hechos y los avatares de la Revolución son fundamentales para el proceso de la cultura cubana. La Revolución desde 1959 se apropió de toda fuerza cultural, sus símbolos y sus representaciones, porque ella la identificó como libertad y justicia verdaderas para todos. La Revolución se ganó esa confianza con sus hechos. La cultura popular cubana estuvo hasta hoy en la base del socialismo cubano. A partir de ese año, las formas culturales tradicionales y las consideradas modernas discutían dentro del sistema de dominación. La Revolución propició gigantescas jornadas en las que el pueblo organizado y el poder revolucionario se fundieron y forjaron una unidad en incontables terrenos, manifestados en la cultura como un todo en la transformación de la revolución agraria, las campañas de alfabetización y escolarización, el armamento general del pueblo, la nacionalización de la mayor parte de la economía, la liquidación del enorme desempleo, el reparto equitativo de la alimentación, la subordinación del mercado, la propiedad y el dinero a los intereses. La lucha es imprescindible entendiendo que son parte de la mayoría del mundo que fue colonizada, neocolonizada y subdesarrollada para que el capitalismo pudiera existir y expandirse. Por esta causa, vencer al capitalismo y crear el socialismo era su única opción viable, pero todo el proceso de este medio siglo se vio obligado a una dialéctica muy difícil entre las modernizaciones y las liberaciones. Los cubanos defienden sus principios desde los inicios de la revolución y mantienen su vigencia, fortalecen la esencia de su modelo social, recogen la historia, el pensamiento y la cultura del país, conservan sus condiciones políticas e ideológicas en la actualidad. Durante el año se mantienen tradicionalmente eventos donde la población hace gala de los conocimientos y aptitudes en materia cultural, el reconocimiento de sus valores, el desarrollo de los mismos, la investigación de las tradiciones, la organización del sistema de enseñanza de las artes desde el nivel elemental hasta el superior, del cual regresaron eminentes figuras cuyas obras alcanzaron renombres nacionales e internacionales, la creación de escuelas formadoras de instructores de arte en cada una de las provincias, la creación de una cinematografía nacional, la extensión de los movimientos culturales a las zonas rurales y montañosas, la introducción de las nuevas tecnologías en los procesos de creación, promoción artística y literaria, retos propuestos y alcanzados por la revolución de la cultura. La Universidad para Todos es un gigantesco paso hacia adelante en el proceso educativo y de formación de valores de la población cubana. También los joven club de computación, donde se imparten talleres y se realizan concursos que estimulan el aprendizaje de quienes reciben sus beneficios. Diariamente emiten cuatro horas de programas culturales y científicos por televisión. Además, la vinculación de escuelas a la computación y su dotación con más de 15.000 videocaseteras para el uso de programas docentes y científicos que apoyan en gran medida el desempeño del maestro y los estudiantes en cada aula. Una creación de los canales educativos donde se transmiten desde clases hasta las mejores películas, programas sobre grandes personajes de la historia de la humanidad y noticias de orden cultural, social y político nacional e internacional. Son aportes significativos a la educación y la cultura. Logran mantener la Feria del Libro de La Habana, la cual realizan en más de 30 ciudades del país. Trabajan en el acceso a la población a las mejores obras literarias, temas científicos, políticos, sociales y culturales, a un costo mínimo, mediante el sistema de bibliotecas familiares ideado en Cuba, al igual que los sistemas de alfabetización por radio y televisión que podrán revolucionar la educación en el mundo. Otros resultados a resaltar son la reapertura del Teatro Amadeo Roldán en 2000, del Museo Nacional de Bellas Artes en 2001, ahora con dos edificaciones más, el desarrollo del movimiento de cantorías infantiles, introducción de nuevas tecnologías, ampliación y diversificación de la programación, aumento de la producción editorial, asimismo la reapertura de más de 100 museos municipales entre 1997 y 2000. Es momento de hacer una breve pausa, no sea parte que ya regresamos con más información cultural aquí en Somos Telesur, síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube y a mi cuenta Rosa Telesur, no sea parte. Y a propósito de la realización de la Tercera Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial, abordaremos un importante tema, la descolonización y su influencia en las culturas de los pueblos. Descolonización es un proceso de independencia política que persigue la liberación de una colonia, con la finalidad de deshacerse de un poder con relación a una nación extranjera que lo dominaba. Una colonia es una tierra gobernada y administrada por un gobierno de otro país. Los habitantes de esa colonia dependen de las decisiones tomadas por las autoridades de la nación colonizadora. La descolonización y la interculturalidad son entidades que no se mantienen estáticas. Se dan en la sociedad en cierto momento histórico. Son procesos abiertos e incluso se mantienen en el campo de la política, aunque las experiencias y encuentros de diálogo resaltan la importancia del tema. Se visibilizan estructuras de sociedades que viven procesos emancipatorios y de autodeterminación. Y para hablar de descolonización vamos a escuchar a Enrique Dussel, el es académico, filósofo, historiador y teólogo argentino naturalizado mexicano, quien nos cuenta su visión acerca de este proceso, la descolonización cultural. Vamos a ver el material que nos tiene preparado el equipo de Somos. Enrique Dussel, fundador de la tendencia de la filosofía de la liberación, reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política y la filosofía latinoamericana. Tienen su haber más de 50 libros y más de 400 artículos, muchos traducidos en seis idiomas. Defiende la postura filosófica que está denominada bajo el rótulo de giro descolonizador o giro descolonial. Pero ¿cómo es posible poner una estatua a Colón, que es todavía peor que el propio Cortés? Porque es el que comenzó la invasión de América. Ah, no, perdón, el descubrimiento. ¿Cómo descubrimiento? Si nuestros indígenas vivían acá, ¿no habían descubierto América? O es decir, ¿tenemos un eurocentrismo? Dussel manifiesta que el problema de América Latina a nivel de la cultura es que los grandes procesos de cambio se dan en gobiernos progresistas. Paradójicamente, el nivel de enseñanza no corresponde a una verdadera revolución cultural. Se refleja una continuidad en el eurocentrismo. Enrique Dussel también señala que actualmente la enseñanza de la historia cultural está ligada a la cultura universal y, por ende, a la europea, fijando mayoritariamente las teorías de intelectuales eurocéntricos, en donde sobresale Grecia, Roma, feudalismo, modernidad europea y norteamericana, lo que refleja un total desconocimiento, negación y desprecio a lo propio, es decir, a su identidad. La descolonización cultural significa repensar nuestra cultura, dignificarla y hacerla pasar en seis años a todos los programas de estudio de todo el país y cambiar la cabeza porque tenemos una cabeza alienada. En qué sentido, en que pensamos como europeos o norteamericanos y se nos propone como gran solución aprender el inglés. Mejor todavía empezar a escribir bien el castellano y también respetar al náhuatl, los tomillos y otras lenguas que tendrían que ser oficiales del Estado mexicano. Dussel nos habla que descolonizar culturalmente es algo que aún no se ha logrado, que es el momento de abrir una oportunidad para comenzar. Y Karina Chau, al igual que el profesor Dussel, están presentes en la actividad de la Tercera Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial que se realizó en la Sala San Juan Bautista de la Biblioteca Nacional. Vamos a escuchar un poco sobre esta investigadora mexicana y sus opiniones en esta conferencia. Licenciada en Sociología, formada en la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora en Desarrollo Rural, sus procesos de investigación se vinculan a tres líneas fundamentales. Feminismos descoloniales, participación política de las mujeres indígenas y estudios culturales, poscoloniales y subalternos. La actitud descolonial empieza desde el momento mismo en que Colón baja del barco en estos nuevos territorios. O sea, como actitud ha existido desde el momento mismo en que vienen y se dan cuenta que hay otras formas de existencia y otras formas de vida que son tentativamente posibles de colonizar. Ahora bien, el debate de lo descolonial, tal como lo conocemos ahora, surge a partir de la década de los noventas, en un momento en el que en América Latina se está dando toda la embestida neoliberal. Ochoa defiende una postura crítica del inicio del encuentro de dos mundos, que de encuentro no tuvo nada, porque no fue un encuentro, es un proceso de conquista y colonización. Llevamos más de 500 años excluidos, explotados y colonizados. La profesora defiende la postura de Enrique Dussel, sobre que el inicio de la modernidad nace en 1492. Rechaza cómo nos han enseñado la historia universal. Lo que en realidad nos daban era la historia de Europa y nos dijeron que la modernidad había iniciado con la Revolución Francesa. Karina Ochoa defiende la tesis de que la cara oculta que no nos cuentan en los libros de historia es nuestra historia. El pirograbado es un arte milenario que consiste en la decoración o el marcado de diferentes materiales como madera, cuero, cartón, tela, mediante la aplicación de herramientas metálicas, cuya punta se encuentra incandescente, llamado el pirografo. Vamos a ver más sobre esta técnica. La palabra pirograbado viene del griego piro, que significa fuego, y grafos, que significa escribir, grabar o marcar. Es un arte milenario, una técnica de dibujo que fue usada por varias culturas, incluyendo los egipcios y algunas tribus africanas desde el origen de los tiempos. En China, durante la dinastía Han, en el año 206 hasta 220 a.C., se conocía este método como bordado con aguja de fuego. El pirografo básicamente es un transformador irregular de intensidad que lleva conectado un mango al que salen distintas puntas metálicas que al ponerse incandescentes van quemando y dorando la madera, cuero, papel o cualquier otro material. Durante la época victoriana, en 1836 hasta 1901, la invención de las máquinas provocó un amplio interés por este tipo de artesanía y fue entonces cuando se acuña el término pirografía. Antiguamente se utilizaban largas herramientas, básicamente de hierro, que se calentaban directamente al fuego o a las brasas. Con las técnicas actuales, el pirograbado no solo trabaja la madera, sino también otros materiales como el corcho, el cuero y el papel. También permiten ser grabados con la misma facilidad y excelentes resultados. Algunos artistas y artesanos hábiles utilizan pirograbadores electrónicos, trabajan incluso con tipos de plásticos. La popularidad de la pirografía moderna no habría sido posible sin la implicación de la tecnología electrónica. Muchas personas conocen esta técnica en sus distintas aplicaciones dentro de la artesanía y la decoración, pero se podría afirmar que es poco conocida en sus posibilidades artísticas porque en ocasiones es marginada a la categoría de mera decoración de manualidad para el hogar. Y vamos a hablar del cine cómico, también conocido como el cine de comedia. Se caracteriza por incluir bromas o chistes, tanto visuales como verbales. Podemos decir que este género se aplicó desde el inicio del séptimo arte. El regador realizaba en 1896, de los cineastas franceses, hermanos Lumière. Es la primera comedia en la historia del cine. Veamos. El cine cómico nace a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Tenía una base cómica en el burlesque y en el humor splatstick. Su primera intención fue sorprender al público con una propuesta jocosa, festiva y atrayente. El escenario para lograr este fin fue el teatro de variedades. Y de aquí se acogió el cine en las tablas de un escenario, con un carácter visual de humoradas. Tenemos en esta situación de símbolas, tenemos también las mayúsculas y las menúsculas. El humor en la gran pantalla, al principio, eran imágenes dinámicas rodeadas de alegría y divertidas sin sonido. Muchas de las escenas al inicio eran persecuciones, caídas y golpes de tartas. El cine cómico propicia situaciones envolventes mediante acrobacias y convenciones visuales. La comedia lo consigue por medio de efectos lingüísticos. En ambos casos, el cine practica el humorismo provocando la risa. En el cine cómico, reír es el estímulo más importante. Esta acción nos permite comprobar que la obra logró su fin. Desde los comienzos, se hicieron películas en las que se mostraban imágenes que hacían reír al espectador. Se utilizaban las persecuciones, los golpes, las caídas y las sorpresas para lograr la hilaridad del público. Con la llegada del sonido, las películas cambiaron su técnica y expresión. Los costos eran más elevados y difíciles de producir. Para entonces, se tuvo que añadir frases, chistes o juegos de palabras ingeniosas, ruidos sorprendentes y músicas que exageraban los momentos más graciosos de toda comedia cinematográfica. Charles Spencer Chaplin Conocido como Charles Chaplin, nace en Londres, Inglaterra, el 16 de abril de 1989. Fue actor, humorista, productor, guionista, escritor y compositor. Adquirió gran popularidad por sus múltiples películas, con su personaje Charlotte. Sus padres también estaban relacionados con el mundo del espectáculo. Chaplin debutó a los 5 años de edad cuando tuvo que reemplazar a su madre en un papel. Su personaje Charlotte debutó en 1914 y realizó 81 obras cinematográficas durante toda su vida. Este artista de la comedia murió en Suiza el 25 de diciembre de 1977. Mario Moreno, conocido como Cantinflas, nace el 12 de agosto de 1911 en Ciudad de México. Actor, productor y guionista considerado como el mejor comediante hispanoamericano de la historia. Su personaje de Cantinflas se asocia con la identidad nacional de México. Los primeros trabajos de Mario Moreno fueron diversos y humildes, como zapatero, bolero, cartero, taxista, profesor, entre otros. Por ser la figura más representativa de México, pudo incursionar en Hollywood. Participó con el actor David Naven en el largometraje ganador del Oscar a la mejor película, Vuelta al Mundo en 80 días. Charlie Chaplin lo consideró como el mejor comediante vivo para entonces. Fue ganador de Globo de Oro. El impacto del personaje Cantinflas fue tan grande que la Real Academia Española adoptó como verbo la palabra cantinflear. Mario Moreno muere el 20 de abril de 1993. Tristán Díaz Ocampo, nacido en la ciudad Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, el 27 de octubre de 1937. Más conocido como Tristán, es un actor y humorista argentino de gran trayectoria en el cine teatral y en la televisión. Con cinco décadas de carrera en el medio artístico. En los últimos años se dedicó solamente al teatro, pero en su amplia carrera cinematográfica posee numerosas películas en su haber, desde 1964 hasta 1993. El primero de noviembre en la tradición católica se celebra el Día de Todos los Santos. Se recuerdan a los seres que murieron y gozan de otro plano terrenal. En la misma tradición, el 2 de noviembre es el Día de los Fieles y Funtos. Antes de la época de la colonia, el culto a la muerte estuvo presente entre los pueblos originarios en Centroamérica, América del Sur. Forma parte de la vida hasta la actualidad. Vamos a ver el siguiente material recordando cómo se celebraron y recordaron a los fieles difuntos en estas fechas. El Día de los Muertos se celebra de maneras distintas dependiendo del origen y tradiciones de cada país. Es una festividad llena de colores y motivos alegres que hacen referencia a la muerte, pero desde una perspectiva diferente. Los devotos celebran estas fechas para reunirse en forma espiritual con sus ancestros. Este día proviene de las culturas de los pueblos originarios como los mayas, los aztecas, purepechas y nahuas. Durante 3.000 años realizaron rituales en honor a sus antepasados, con ceremonias que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Los españoles en el siglo XV estaban en contra de las prácticas de los indígenas acerca de esta celebración. Y en su interés por convertir a los nativos americanos al catolicismo, cambiaron la fecha del festejo para principios de noviembre y así coincidir con las ceremonias católicas del Día de Todos los Santos y Almas. Para muchos la transición entre la vida y la muerte es un momento que causa una mezcla de sentimientos como admiración, temor, incertidumbre, dudas y dolor que invaden el interior del ser. En diferentes culturas se generan creencias en torno a la muerte, que desarrollan una serie de ritos y tradiciones ya sea para venerarla, honrarla, espantarla o hasta celebrar su llegada. Salías de un templo un día, chorona, cuando al pasar yo te vi. En la misma tradición, el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, antes de la época de la colonia, el culto a la muerte estuvo presente entre los pueblos originarios, forma parte de la vida hasta la actualidad. Vamos a ver el siguiente material recordando esta fecha y cómo se celebró en México. La Catrina tiene 107 años, fue inventada por José Guadalupe Posada, un caricaturista mexicano, y se utilizó durante muchos años como sátira a la vida política y social de México del siglo XIX. Y Diego Rivera la convirtió en el ícono que sigue permanente hasta nuestros días. Lejos de ser sinónimo de muerte y terror, en México las calaveras significan rebelión, lucha y burla. Ya no verlo como una tragedia, sino que verlo de una forma más alegre, verlo de una forma más colorida, y no como una muerte que significa tragedia, sino que una muerte que significa trascender, alegría, color, una nueva etapa. Tiene color, te hace recordar de dónde vienes y a dónde vas a llegar. Saber que tienes que disfrutar cada instante porque la vida es corta y hay que vivirla intensamente. El nombre original es calavera garbancera, palabra con la que se conocía en ese entonces a las personas que vendían garbanza, que teniendo sangre indígena pretendían ser europeos, renegando su propia raza, herencia y cultura. El diseño de posada muestra una calavera sin ropa con un sombrero, que desde su punto de vista es una crítica a muchos mexicanos del pueblo, que pretendían aparentar un estilo de vida europeo que no les corresponde. Hoy en día, la Catrina, Día de los Muertos, es parte de la creación e invención popular, una herramienta cultural que salió de los límites del lienzo desde el 2008, razón por la cual la UNESCO declaró esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México para ser parte de la cultura viva mexicana de sus usos y costumbres que se ven dibujadas en diferentes películas, entre ellas, la divertida y mágica historia de Coco, que gira en torno a la tradición del Día de los Muertos. ¿Qué está pasando? ¡Estoy soñando! Una vez al año, nuestros antepasados regresan y los vivos visitan los cementerios durante el día o la noche. Acuden y colocan velas sobre las tumbas como una forma de iluminar el camino de las almas en su regreso a casa. Un ritual que traspasa fronteras, una cara pintada que representa una calavera y que se decora con flores y vivos colores, es la Catrina. Un personaje pintoresco que tiene su origen en México desde hace más de 100 años. Creado por el mexicano José Guadalupe Posada, quien la llamó originalmente la Calavera Garbancera. Palabra que provenía de los vendedores de garbanzo que, siendo pobres, aparentaban ser ricos y pretendían tener el estilo de vida de los europeos, ocultando así sus raíces indígenas. ¿Sabes qué? Yo me merezco algo mejor, un regalo, un florilegio, una calavera, que nadie me va a hacer a mí mi calavera. ¡Claro! ¿Ora? ¡Era un decir, señor! A diferencia de otros lugares del mundo donde están asociados al miedo, los cráneos tienen un significado positivo en México durante el Día de Muertos, ya que en la cultura maya suponían una especie de renacimiento. La llamada antiguamente Calavera Garbancera es moralizada años más tarde por Diego Rivera, quien le cambia el estatus, la convierte en una mujer de alta alcurnia, completa su cuerpo y la llama Catrina. Su misterio cautiva, su indiferencia atrae, con una mirada que desafía, es una presencia que no se puede ignorar. Estoy por todos tus huesos, flaquita de mis amores, con tu sonrisa burlona y el sombrero lleno de flores. Aunque naciste en México, tú quisiste ser francesa y te pusieron ese sombrero que llevas en tu cabeza. El señor Guadalupe Posada te dio esa simpatía para que grite la gente que por ti se morirían. Yo te amo, mi flaquita, y muero por tus huesitos, pero no me lleves ahora, déjame seguir vivito. Ya llegará ese momento en que por tus huesos muera, y llevándome contigo, estaré siempre a tu vera. Verás que bien lo pasamos con el mismo Satanás, riendo a mandíbula batiente por toda la eternidad. Es momento de hacer una pausa, pero les contamos que ya en nuestros estudios de Somos, el programa cultural de Telesur se encuentra Manuela Moreno, integrante de Sur Consciente, una agrupación venezolana directamente desde Mérida, de los Andes venezolanos, para contarnos todo lo que tienen preparado para este 2019, sobre sus recientes producciones discográficas, las giras, conciertos que han hecho por toda Latinoamérica. Ya sabe que tienen nuestras cuentas en las redes sociales, Somos Telesur en Twitter y en Instagram, para que nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas para Manuela, que ya está aquí con nosotros en Los Estudios. Sur Consciente es una agrupación venezolana proveniente de los Andes merideños, conformada por dos hermanas cantautoras que son Ariana y Manuela Moreno. Su influencia musical es el resultado de una mixtura entre ritmos caribeños con elementos del sur del continente, matices afro, trova y canción necesaria. Esta agrupación participó en eventos de Argentina, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, México, Panamá, España y Francia, compartiendo tarimas con artistas como Pablo Milanés, Virulo, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, Buena Fe, Piero y Sandino I. Sur Consciente busca fortalecer la conciencia colectiva por medio de su composición artística basada en la canción del autor, vinculada a la vanguardia y a la contemporaneidad. Y ya regresamos con más de Somos Bellán. Allí el perfil de la agrupación Sur Consciente. Manuela, una de las hermanas de esta agrupación, está con nosotros acá en Telesur. Manuela, cuéntanos los inicios de este proyecto. Ya nada más con su nombre, Sur Consciente. ¿Qué mensaje quieren dar a todo el público latinoamericano y también al sur, los pueblos del sur del mundo? Así es, así es. Bueno, imagínate Sur Consciente. Un proyecto que nace en Mérida en el año 2009. Somos un dúo musical. En esta oportunidad, bueno, vine yo de representación de mi hermana y del proyecto. Pero bueno, ya tenemos ya casi nueve años que cumplimos justamente en marzo de trabajo con dos producciones discográficas. Y bueno, venimos de la canción, de la canción latinoamericana, esa canción bonita, reflexiva, profunda. Nacimos desde ahí, nacimos de la canción de Ali, de Ali Primera y de la canta del sur. Entonces, bueno, venimos recogiendo toda esa influencia y ahora haciendo canciones también con nuevos sonidos, con nuevas ideas y bueno, adaptándonos a estos nuevos tiempos. Y aparte de Ali Primera, también tenías muchas influencias de Silvio Rodríguez. Leíamos que esta agrupación estaba inspirada en todos esos movimientos latinoamericanos que surgieron para llevar esa canción, pero también con un mensaje al público, también con una voz crítica, una voz de protesta social. ¿Cómo ha sido ese trabajo y también ese intercambio con el público? ¿Han hecho ya giras por toda Latinoamérica para llevar ese mensaje a todos los jóvenes, sobre todo? Bueno, ha sido un aprendizaje hermoso. Desde muy jóvenes, desde muy pequeñas, ya estamos por ahí rodando, caminando, toda Venezuela también, al lado de la agrupación IVEN de Mérida, que son nuestros padres, nuestras familias de donde nacimos. Y luego, bueno, ya con nuestras propias canciones empezamos a caminar. Sí, hemos, muy jóvenes, vivimos experiencias hermosas, grabamos nuestro primer disco en Cuba en el año 2012, en el estudio de Buena Fe, grabamos también con Buena Fe una canción. Y bueno, eso fue, ya teníamos 19, tenía 19, 20 años. Y ahí arrancamos a rodar por Latinoamérica, hemos vivido experiencias hermosas, hemos conocido gente maravillosa. Viajar con la música es un privilegio, de verdad, estar en el arte y vivir de esto y hacer canciones y comunicarte con la gente a través de la música. Realmente es maravilloso porque día a día te vas formando como ser humano. Tienen 10 años trabajando con este proyecto. Estos son dos muchachas muy jóvenes, pero ya han compartido tarima con Pablo Milanés, con distintos cantautores de toda Latinoamérica. ¿Cuál es el mensaje que ustedes les llevan a los jóvenes latinoamericanos que tienen esas inclinaciones artísticas, que sueñan también con llevar su voz por todo un continente? El mensaje básicamente es entender que somos seres creativos y que en la creación está todo y simplemente vamos persiguiendo nuestro sueño con el fin de alcanzar la mayor suma de felicidad posible, nos lo decía Bolívar. Entonces es simplemente eso, darnos cuenta que nosotros con nuestras propias manos podemos ser dueños de nuestra vida, hacer lo que nos gusta, vivir de lo que nos gusta y bueno, aportar, aportarle a los que están alrededor nuestro, aportarle a la comunidad, sensibilizarnos en este mundo tan duro, ¿no? Sensibilizarnos y poder mirarnos a los ojos de una manera clara y transparente. Ahora, Manuela, para hablar un poco más sobre esa música que ustedes cantan, el neo-folk, algunos lo catalogan así, cuéntanos un poco, ¿cuál es el género? ¿Qué también hay de Venezuela en esos temas que ustedes tocan? ¿Qué de lo tradicional? ¿Qué de lo autóctono? Mira, de Venezuela tenemos todo, tenemos todo, nacimos aquí, nacimos en los Andes, nacimos del violín andino también, del merengue campesino que estábamos parrandeando por ahí con merengue campesino anoche justamente y bueno, está todo eso en nuestras venas, ¿no? Yo me vine a la UNEARTE en el 2011, entré a estudiar y cuando entré a estudiar, admito que empecé a conocer más profundamente todo lo que es nuestra música venezolana tradicional y entonces empezamos a tomar de ahí no solo de las armonías y de los géneros a nivel poético también, sino de los ritmos también nuestros, afro-venezolanos de nuestra costa. Entonces, bueno, hemos pasado varios procesos. El segundo disco tiene muchos más elementos de nuestra música venezolana, merengue caraqueño 5x8 que también es tan nuestro, empezamos a componerlo también a través de la guitarra. Entonces, es inyectarle a todo lo que hagamos ese elemento identitario que al final es el que nos va a, bueno, con el que vamos a mostrar a nuestro país cada vez que salimos. Para identificarnos, mostrar un poco de lo que somos, somos ese sur, ese mensaje. Cuéntanos, a ver, ¿con qué te gustaría compartir, qué tema te gustaría compartir con Latinoamérica y con todos los televidentes que nos observan? Hay una canción, una canción que escribí para el primer disco, se llama Jengibre, una canción muy íntima, es esas canciones con las que uno tiene como un afecto especial. Por ahí seguramente van a mostrar las imágenes de un video hermoso que grabamos en nuestras montañas merideñas, en los páramos, de un trabajo hermoso a las 6 de la mañana, unos amaneceres hermosos que retratamos ahí. Y bueno, dice así. Bueno, vamos a escuchar entonces jengibre, un poco de jengibre. Vamos a hacerla, dice así. Hoy me propongo saltar y jugar a vivir Hoy te convido a ser yo, mi reloj, mi país Hoy te recibo el humor que quisieras tener Hoy te derrumbo el temor y te vuelvo a querer A querer que sueñes libre Un intento a lo prohibido Con un beso de jengibre Y cantarle a lo indebido Y cantarle a lo imposible Viendo cuánto no es visible Con un toque de locura Ser gigante, ser ternura Ser aventura Ser aventura Hoy que se vive en el miedo La oscuridad tapó a la luna Ser feliz ya es un misterio Porque ahora el tiempo hace dinero Para vivir, para soñar, para volar O para creer que vuelo Hoy que me alcanza la duda Hoy quiero ser quien se descubra Y querer que sueñes libre Un intento a lo prohibido Con un beso de jengibre Y cantarle a lo indebido Y cantarle a lo imposible Viendo cuánto no es visible Con un toque de locura Ser gigante, ser ternura Y servirle al que le sirva Que el andar es el camino Con valor y sin paredes Que este mundo Que este mundo Se nos muere Que se nos muere Bravo Manuela, qué bello Hermosísimo tema, gracias De verdad que nos deja sin palabras Imagino que también a toda nuestra audiencia Un hermoso tema Esa voz de los andes venezolanos Esa representación de Venezuela Para toda Latinoamérica Es la voz del sur Bueno Manuela Quisiera que ya dieras Tu último mensaje final A todos nuestros seguidores Para este año 2019 Que inicia ese mensaje Para los pueblos del sur De surconsciente Arrancamos con todo este 2019 Con mucha fuerza Con canciones nuevas Con creación Con vida Y bueno Nada Acercarnos A el arte Y acercarnos A la elevación De nuestras propias conciencias Para lograr ser Un tilín mejores Redes sociales Para que ustedes puedan disfrutar Entre De YouTube También en nuestras redes sociales En Twitter Manuela tienes una cuenta También para que compartas Con nuestra audiencia Para que te sigan Las de surconsciente Exactamente Arroba surconsciente Ven En el Twitter Y Instagram Surconsciente Y el Facebook Surconsciente también Y Todo el trabajo audiovisual Que tenemos Entonces Muchas gracias A ti que ya está garantizado Con esa juventud Ese talento Y todas esas ganas Y energía Hasta pronto Gracias por acompañarnos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!